Hola y bienvenidos a Omocognito 5th, a la vez que no empiezas a ver, pues bueno, finalmente abrimos ya nuestro segundo Patreon, porque este es el segundo de este primer proyecto llamado Omocognito 5th, la empresa de Chiyonokan Oriente Asia que tiene desde el 2000, desde el 30 de abril que se hizo, desde que salió esta plataforma, más que todo, y bueno, en Patreon lo que vamos a hacer es poner este tipo de información que ha sido tirada de la plataforma de Youtube, que obviamente me encontré en la entrevista, ya te la platiqué en los primeros dos tomos, de Mark Richards, este que es del programa secreto espacial, y que su esposa, pues también ha sido como parte de la vocera de este señor, ha dicho cosas muy interesantes que obviamente no las puedo poner en estas plataformas porque son valen o lo tiran, y es por eso que se abrió en Patreon, para quien quiera, ahí está la información y sobre todo, pues si, la estamos clasificando, porque pues es un trabajo audio, así te cuentas, y solo los que se conviertan en Patreones van a tener acceso a todas esas informaciones. Ahora bien, ¿cómo lo pueden accesar a Patreon? Muy fácil, se van a nuestro Youtube, le bajan a la pestañita, hay un Linktree, y por ahí pueden accesar a lo que estamos poniendo, entre otras cosas bien gruesas, que nos hemos estado enterando, y que yo creo que cuando se den cuenta en esta plataforma de lo que se ha estado poniendo, miren, fium, les van a bajar las cuentas. Así es que, esto es algo que tiene que ver más con realidades, menos ficciones y menos alucines, que tienes que ver, tienes que escuchar, y yo ya te platiqué, dos partes faltan dos, y se va a poner muy interesante lo que te tengo que traer, pero definitivamente lo voy a hacer ni para esta plataforma, ni para Youtube, por la sensibilidad de lo que se habla, de aquí, si estamos hablando de personajes fuertes. Así es que, espero que te haya parecido lo que andamos haciendo por ahí.